hola mi gente por acá nos encontramos en el pueblo de alegría un saludo muy especial a todos por acá andamos visitando este pueblo muy bonito de nuestro querido el salvador y estamos viendo la iglesia católica este pueblo la iglesia de las antiguas nos encontramos en la plaza y ah ah Este es el parque central de este pueblo Miren que hermoso arbolete de pino El clima aquí es un bien agradable Es un bien fresco como decimos los salvadoreños Que bonito ese árbol floreadito Ahí están las bebidas artesanales Tengo la de melocotón Tengo la de melocotón Amé Amé Amé